... Estamos en vivo aquí en Ópera Prima. Esta es la gran final del primer reality show cultural de la televisión mexicana. Bien, pues en este momento me dicen que se ha definitivamente ya cerrado la votación del público, tanto en la página web como a través de los mensajes que ustedes podían enviar a celular. Y bueno, comentarles que en estas ocho semanas de preparación, el apoyo de la familia para todos los participantes ha sido muy, muy, muy importante, definitivo. Y a lo largo de todo este eliminatorio, todos podrán escuchar los mensajes que cada uno de los miembros de la familia de los cantantes les ha enviado. Y vamos a empezar justamente con el mensaje desde Querétaro para Leticia Vargas. En el momento en el cual ya sintió y supo adentro de sí que el canto era lo suyo, haz de cuenta que agarró la supercarretera y ya no se salió. Nos conocimos, este, Capillón y Chiafos. ¿Cuál versión quieren? ¿Horario familiar? Ah, usted... Trabajando en comunidades indígenas, ahí nos conocimos. Entonces, para nosotros era algo que era muy bonito, que era ese de trabajo social, de trabajo con la gente. Y al mismo tiempo, como nos enguían muchos valores, y en ese sentido, dijéramos, nos encantaba mucho lo que tenía relación con la naturaleza y con la música. Entonces, nuestros hijos siempre estaban rodeados de música. El otro día cuando le preguntaron en una de las entrevistas a Leti, ¿cuál era su primer recuerdo? Tu primer recuerdo musical. Dijo que era, recordaba... Que yo le encantaba. El de mi mamá cantando. Cuando nuestros hijos nacieron, a cada quien le hicimos una canción. La canción que hicimos para Leti, que era como una premonición, yo creo, ahora cuando lo vemos, con el tiempo. ¿El tono de voz es más fuerte o cómo? Todos tus hermanos... ¿Está muy alto? Entre todos tus hermanos, vivirás, vivirás, cantando, vivirás. Pues yo que me acuerde desde que empezaba a hablar, pues yo creo que realmente ella empezaba a cantar. La conocí en el centro aquí en Querétaro, nos la presentó una pareja de amigos, siempre se me hizo que cantaba precioso. Estoy sumamente agradecida con él, por el apoyo que me ha dado. Gente ajena te llega a decir, es que no sé cómo la dejas ir a eso, o sea, esto no es de dejar. O sea, dejar a nadie, dejar al perro salir o entrar, ¿no? Pero no vas a dejar a tu esposa hacer o deshacer algo. Eso no es nada fácil. Admiro muchísimo su seguridad. Ella es una persona, este, sincera, este, tiene mucha espiritualidad con la gente. Cuando eres así, este, ya traes un camino marcado, traes... traes un voz. Y tendría como dos o tres años, y entonces, este, nos decía, estaba frente a algo y decía, no, esto está re-te-di-fácil. Pero tú tenías que distinguir el tono en que lo decía para saber, según el tono, si era fácil o si era difícil, ¿no? Entonces, nosotros hasta la actualidad, cuando vemos algo que no sabemos bien cómo está, eso está muy-di-fácil. Entonces, este, creo que ahorita están en un momento del concurso que está muy-di-fácil. Saluda a tu mamá. Estamos transmitiendo desde la casa de la sofrana Leticia Vargas. Y Kirri, aquí estamos extrañándote como nunca. Pues vinimos desde Shanghái para apoyarte. Estamos echando porras. Y te doy una, la mi mamá. Las cosas que se hacen con pasión tienen un final exitoso. Estamos en la grande. Vamos a ver si Leti gana o no gana. Y vas a ganar. Salud por ese triunfo seguro del próximo domingo. Y si no gana, pues ni modo. Con tu voz estás haciendo lo que quieres. Y yo cada vez que la veo cantar, se me pone la piel chinita. Y te ves muy bien en la peli. Es la más bonita de todos. No sabes lo orgulloso que estoy y cómo te admiro por todo lo que estás logrando. Y también... Y gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado. Te quiero mucho. Vamos por el primero. Que ganes. Y que ganes. Con todo el corazón queremos que ganes. Yo creo que te lo mereces. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Eso! ¡Felicidades! ¿Ya mi amor? Me encantas. Además eres guapísima. Y lo que estoy pensando no se puede decir. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Leti al menos cuanta bien bonito o algo así. Pero creo que va a ganar o algo así. Y va a ganar. Y se tiene que divertir. Y que te diviertas Leti. Vamos a ver cómo se pone loca, ya lo dijo Nicolás Alvarado Cómo se pone loca Leti, esto es de Donizetti, Lucia de la Mermur Adelante Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.